Porque mi padre, te he contado que él era guerrero también, ¿no? Sí. Mi padre tenía un dicho, me acuerdo. Esto me lo dijo cuando yo tenía cuatro años, cuando me abandonó para ir a la guerra. De hecho, te encanta la sangre, ¿verdad? O sea, ¿es por tu padre por esto? Bueno, en general es porque no tengo las opciones para conseguir un título profesional y por ende tuve que dedicarme a esto. De hecho, te lo he comentado varias veces, soy 80% vegano. A mí no me lo habías comentado. Eres 80% vegano, así que sí. Bueno, pues en la boda comeremos berenjenas. No, no, no. El menú de la boda ya lo tengo. Ah, hipotéticamente. ¿Quieres decir? Hipotéticamente sería cabeza de jabalí. Hipotéticamente. Haría una excepción ese día para comer hipotéticamente un poco de carne. Bueno, cuéntamelo de tu padre. Se acurrucó, me puso su enorme mano en mi hombro pequeño y me dijo, si alguien pasa por encima de ti, dególlalo, mátalo. Y si es por amor, cágate en su tumba. Eso me dijo mi padre. Fue lo último que me dijo. Salió ese día de casa y murió en guerra. ¿Ah, sí? ¿Sí? Sí. No, terrible. ¿Y con qué edad te dijo esto, me has dicho? ¿Con ocho? Cuatro años. ¿Con cuatro años? Sí. Vale, y si te digo yo que no hace falta que te cagues en la tumba de nadie ni mates a nadie. Si pasan por encima de ti, pues... Pero entonces las últimas palabras de mi padre habrán enseñado en vano, ¿sabes? Ya. ¿Sabes cuáles fueron las últimas palabras del mío? ¿Cuáles? Nos vemos mañana. ¿Sabes qué? Ah, qué heavy, ¿eh? ¿Qué le pasó? Que le traicionaron también en... Bueno, algo similar a lo de ahora. Le traicionaron en una corte y le cortaron la cabeza por solo intentar proteger al pueblo. Pero mira el lado bueno. Ni tú ni yo vamos a tener que batallar con suegros. ¿Con suegras? ¿Sí? Bueno, la mía murió hace tres semanas. ¿No era tu tía? No, mi tía murió hace una semana. Mi madre murió hace tres. Dios, lo siento. Sí, creo que murieron de lo mismo. Al parecer es una enfermedad un poco contagiosa. Bueno, mira, si te mueres tú, toseme en la cara. No me importa, vámonos. Oye, ¿y tu madre está viva? Mi madre sí. ¿Me la presentas? Tipo, no por... O sea, en plan de conocer a tu madre. No de... Lo que pasa es que mi madre es un poco una bruja. A lo mejor empieza a mirarte y te empieza a mirarte. Te voy a invitar a mi madre, ¿vale? Sería algo así. Bueno, ¿y tienes tierras, dices entonces, carricero? Y ese delantal tan lleno de sangre... ¡Ah! No eres digno para mi hija. Ah, ¿es una vieja clasista? Sí. Ah, pero no es bruja real. O sea, no es una hechicera sucia y profana. Pues la verdad es que no lo sé. Podría ser. Si enamoró a mi padre, que era un buen hombre... No sé. Es que a mí la hechicería me da mucho asco. Lo que no sea el poder divino de Dios, lo rechazo completamente. ¿Y qué vas a hacer a matar a mi madre si lo fuese? Hipotéticamente. Si Dios me lo pidiera. Claro, en serio. Menos mal que esto es una hipótesis, madre mía. Vale.